hola seres divinos bienvenidos al canal taro medium mi nombre es macarena vamos a comenzar a mezclar un poquito tus energías vamos a ver qué mensajes tienes hoy mi canal por favor siempre lo digo pero a veces me olvido y yo no tengo nada escrito ni nada programado para decir antes o sea lo mío es totalmente espontáneo mi canal va en coordinación con lo que la espiritualidad quiere dejarte ese día a veces hablamos de una cosa a veces hablamos de otra vez preguntamos por qué y a veces buscamos las maneras no hay reglas en este canal sí por eso que nunca van a encontrar la misma introducción al canal entonces lo que quería decir hoy es que por favor se suscriban el canal que me bajó mucho porque nunca lo pido si yo no lo pido por favor literalmente debes suscribirte a un canal que te estamos trabajando con la espiritualidad así eso por un lado después contarte que tengo el canal de tarot medio una temporal que son vídeos que yo grabé hace más de dos años atrás que lo grabé de frente que la espiritualidad me dijo que esos mensajes están abiertos para el mundo ahora y siempre son atemporales y así que busca cuando necesite una enseñanza espiritual algo que nosotros aquí digo nosotros porque tengo un equipo espiritual bastante grande si busca mi biografía para ver quién soy busca mi mi página web y yo la única intención que tenemos aquí es de apoyar el gran la gran transición planetaria que estamos viviendo sí ok yo no no hice la campana me dicen va campana servido y energía para mi servidina por favor la receptividad una reina de copas me gusta como primera energía no es la energía de gente en mi canal no es la primera la carta de la equisoprenia dos de espadas y es como bueno hay una situación aquí de una de un sentimiento hay un sentimiento o si algo que tú sientes que no lo entiendes es un sentimiento que no lo entiendes o hay una situación que tiene que ver con tus emociones que no los comprendes no logras entender qué da qué va 4 de copas la madurez y la carta del colgado la nueva visión muy bien en este momento ser divino estás como hay algo que tú no comprendes con un sentimiento como te dije hay una emoción que sientes no es de enojo no no es de enojo no es que estés enojado con algo o triste no pasa por ahí es un sentimiento es una emoción que te deja muy dubitativo sí que no sabes para qué lado salir puede tratarse en cualquier área de tu vida así y en este momento estás a la espera no hagas caso de las personas de tu entorno que te vayan a ir por digamos que te rindas de algo porque no si muy interesante para unos tiene que ver con la llegada de un amor si hay como un sentimiento que dudas dudas de tus propios sentimientos y pero rápidamente vas a entender si vas a entender que llega algo nuevo que te va a traer como una nueva como como una nueva vida o sea como una nueva visión de vida es es como que tú ya en este momento estás en una etapa de tu vida que puedes entenderlo es como que ya tienes mucho más inteligencia emocional o madurez emocional si por ahí no tanto inteligencia sino madurez emocional y tú vas a a poder tomar una pausa voluntaria voluntaria pero no que sea un sacrificio ojo con los sacrificios porque aquí tengo mucha energía de personas que se sacrifican por otras tengan cuidado con eso el amor o el sentimiento de amor por alguien por un padre por una madre por un hijo el amor romántico como sea acá hay un sentimiento que te deja que no sabes lo que hacer si en este momento estás esperando como señales bueno la señal es el sacrificio no es amor si es verdad que uno tiene que cuidar a las personas que ama sí pero nunca en pos de tú de tu locura vamos a ser bien claros si o sea que eso no te lleve al sacrificio de olvidarte de vivir su vida y que eso no te lleve mucho menos a dudar de tu propia existencia así que ahí no voy a estas cartas son las hablando de tu personita especial que energía tiene la personita especial con la que estás conectando bueno tenemos un 8 de copas y tenemos un 3 de pentáculos esta persona está como a la espera como a la espera como a la espera como a la espera está de qué pasó aquí está como a la espera bajo el mazo tengo el 3 de espada está como a la espera de de sanar algo 3 de bastos mucho 3 3 3 3 3 está como a la espera espera de que espera de soltar algo pesado en su vida está esperando clarifícame ese 10 por favor ay me encanta oh por dios la carta de me encantan estas dos energías miren lo que es esto 9 de oros y la carta del éxito esta persona está esperando alcanzar un éxito literal sí para venir a decirte algo esta persona está muy bien económicamente pero sigo pensando que será lo que espera para es como que tiene miedo de tener de no poder conquistarte si están en una comunicación cero las cosas van a fluir van a fluir entre ustedes están en un comunicación cero hay una persona que regresa del pasado literal viene a hacer equipo contigo está esperando porque está con no te digo que miedo pero si está esperando digamos a ver cómo reacciona su ante próximos encuentros o contactos que hayan tenido es una persona déjame decirte que es una persona que es muy confiada así es muy confiada pero contigo en particular digamos que pierde la confianza puede ser un líder puede ser un líder puede ser un líder una persona de cargos altos pero es como que también puede ser una persona que le cueste el compromiso si nueve de oros es una energía que le cuesta mucho 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 el compromiso quiero saber qué siente por ti qué siente por mi ser divino qué siente una sola carta a ver si salta qué siente esta persona de tu interés ay me amo lo amo me encanta mira lo que siente quiere venir a comprometerse tiene un poco de miedo si tiene un poco de cobardía en este momento si está asustada asustado si pero quiere 11 11 almas gemelas quiere pedirte hasta matrimonio la carta 4 de bastos habla de si matrimonio y papa que quieren que les diga matrimonio y papa esta persona quiere venir a traerte el anillo de compromiso no quiere llamas relaciones casuales es como que se aburrió era un conquistador o era una persona que andaba de cama en cama no te voy a mentir o en su momento en su época lo hizo en ahora no está como quiere quiere como organizar su vida quiere como las cosas que las cosas fluyan hay un ángel un cupido que los está juntando qué bonito quiero saber qué vas a hacer tú mi ser divino que va a ser la carta del colgado me cacho bueno la carta de caballero de basto de espalda la carta del 5 de basto y la carta del colgado por favor ser divino te vas a poner en una posición de hacerlo esperar más y más déjame decirte ay que cómico se enamoró de ti esta persona con muchísima intensidad si y cuanto más lo ignoras más le gustas y tú vas a continuar en esa actitud lo vas a ignorar carta del colgado si lo vas a ignorar vas a tener vas a tratar a esta persona con bastante frialdad aunque te digo porque el rey de bastos es un rey pasional un rey que viene a tener relaciones íntimas pero tú vas a decir no 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 calma no me interesa inclusive van a tener algunas dificultades de comunicarse porque es como que te vas a poner en una posición de colgado ay disculpa es que es que ahora entiendo el pobre de pobre susodicho yo le digo los cucarachos con respeto lo digo sí pero el pobre cucaracho acá o la cucaracha está no sabe cómo llegar pero claro cuanto más le cierras la puerta esta persona más se enfoca en ti ahí está la trampa es una es cayó este esta persona cayó en su propia trampa me encantó la historia me encantó estoy con una energía así de 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 calor me entró calor ser divino calor quiero saber qué va a pasar con esta relación por favor ah la carta de la emperatriz la suma sacerdotisa bueno acá hay mucha gente acá ya 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 como que hay mucha gente involucrada tengo un caballero de copas que no sabe cómo hacer para venir y tengo dos personas masculinas femeninas perdón la suma y la emperatriz bueno ser divino sea lo que sea aquí este está funcionando sea lo que sea que estás haciendo con tanta gente alrededor es como que tienes muchos conquistadores muchas energías a tu entorno te vienen a traer el amor no sabes no me sale la dualidad aquí pero si me sale como que tú vas a estar eh cuestionando un poco las cuestiones del amor si me sale como mucha gente siendo que tú sos el protagonista de esta historia ser divino tú eres con razón estabas dubitativa con sentimientos ahora te capto eh estabas con sentimientos que no sabías que hacer estabas en la espera a ver que hacer vas a vas a tener madurez madurez emocional y eh la carta del colgado o sea que estás estás a la espera de que de que hacen ¿no? de quien quien toma la 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 el anillo quien toma el compromiso quien pide matrimonio algo así como que tú a ver déjame decirte tu dualidad es increíble tu dualidad es increíble porque por momentos puedes ser una persona muy tímida muy en lo suyo muy enfocado en su estudio muy enfocada en tu trabajo y por momentos eres una eh una persona muy pasional una persona que puede dar mucha pasión en una relación eh íntima ¿sí? entonces como que esta persona o las personas que te están conociendo porque acá hay otro caballero que viene con amor ¿sí? es como que los dejas los dejas la culpa ¿qué qué qué pasa con la culpa? no tengas culpa o sea si tienes culpa no es cuestión de culpa simplemente es cuestión de supongo yo de que de que hay una hay un hay sentimientos que tú no logras descifrar eh te lo dije desde el principio de la lectura pero repito y digo cuanto más lo maltratas más le gustas es una persona que le gusta ese ese tipo de actitud no lo entiendo mucho pero es lo que me están canalizando quizá lo que te lo que le gusta esta persona es tu independencia eres una persona independiente es una persona que como te dije puede ser muy enfocado en lo tuyo y estás preocupada en tu situación económica en tu estudio en tu desarrollo espiritual y esta persona como que tu independencia lo asusta mucho una carta más por favor espejito 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 una relación espejo hay que gracioso muy gracioso una relación espejo es como que están tirantes entre ustedes y hay como una relación tirante de quien afloja y que no afloja una energía más por favor porque me está gustando mucho y la autovaloración si hay mucho de eso si es como que ahora creo que las dos personas no solamente tú sino que las dos personas que pasó es como que las dos personas están madurando en el buen sentido pero al mismo tiempo hay un sentimiento de un síndrome del impostor o algo así que es como que es como que no logran salir de no logran avanzar porque se sienten que no lo merecen o que o la culpa o una cosa así o sencillamente lo están haciendo lo están haciendo a conciencia si lo están haciendo a conciencia si lo están haciendo a conciencia que tienen claro los sentimientos sencillo carta de los ángeles carta de los ángeles comunicación de los ángeles tengo la comunicación de los ángeles ahí que dice abertura hay dios que te hagas una abertura donde en el corazón y el consejo para el día de hoy tenemos consejo de los ángeles y consejo para el día de hoy porque qué es lo que debes hacer cómo debes concluir esta situación porque si no de nada sirve mirar un canal de tarot si no tienes elige empoderarte te dije que estabas muy indecisa en enfocarte a lo tuyo o no vamos a leer esto pero primero vamos a la abertura de los ángeles arcángel chamuel mira vamos a leer te lo voy a mostrar porque a ver si lo pueden leer arcángel chamuel hoy te asistirá para sanar viejas heridas del corazón te pide que te animes a soltar el dolor y el rencor mediante el perdón dando un sano cierre a este ciclo podrás estar más receptivo a nuevos amores más receptivo que dice acá estar divino receptivo receptivo me cacho dando un sano cierre a este ciclo podrás estar más receptivo a nuevos amores situaciones y vivirás nuevos momentos con tus afectos arcángel chamuel te ayudará en esta etapa de reabertura de tu corazón ábrete para recibir su amorosa sanación pronto estarás dando y recibiendo el amor que tanto mereces yo quedo así como que en shock porque justamente de eso se trata la cuestión elige empoderarte vamos a ver el consejo de conclusión de esta lectura así este es un día para poner en práctica la capacidad de elegir escoge el estado de ánimo que quieres tener es decir si vas a adoptar una actitud positiva o negativa porque la elección es tuya tu objetivo es darte cuenta de que si posees la habilidad de mejorar tu vida cada día de que si posees la habilidad de mejorar tu vida cada día me encantó tu lectura ser divino la disfruté mucho a veces salen cosas muy negativas y que tengo que decirlas pero me divertí con tu lectura así me divertí y me gusta porque disfruto mucho mi trabajo me gusta trabajar con ustedes por favor no se olviden de suscribirse al canal de compartirlo de ponerlo en sus redes sociales porque últimamente no lo he pedido y últimamente youtube como que me manda una información como que dándome palmaditas a ver a ver macarena que tu canal la gente no se suscribe pero vienen a ver lo gracioso es que yo puedo saber toda la gente que regresa sin estar suscrita y ahí es donde youtube me dice tienes que pedir que se suscriba así que por favor ser divino no te cuesta nada haz clic en suscripción en la campanita y comparte el vídeo también déjame un mensaje que me encanta leerte y ahora sí namasté